¿Está mirando el cuadro? Sí, sí, está mirando el cuadro. ¿Ahí está mi mamá? No. No es que de fotos. Filmación, ahora está. Filmación, filmación, no más allá. Filmación, no más allá. Filmación, no más allá. Bebé justito. Están milagritos. Con su bisabuela Guilherme. No, no. Deja a su mamá la yeka. Y las dos tenemos hoy. Uy, se va a arañar la cara. No, no. Está protegido ahora su mano con... ¿Dónde estoy de su mano? ¿Dónde me han traído? Dice, ¿dónde estoy? Dice, ¿dónde estoy? Estás en la casa de tu bisabuela. Uy, se va a arrascar la cara. No, no, no. Ya no quiere... No, no, ya no. Ya no quiere. Ya, que la cargue su mamando. Ya, a ver, con la mamá tomane. Ya. Chiqui. 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 No, 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 no. 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 Chiqui. Mini, Mini. Ya. Ya tiene su cambio. Ah, pero bueno. Una semana más. Ah, para que la saques. No, para la tener en la casa porque me quedan los brazos. Mmm. Ay, ay, ay. Muchos reyes, bebé. Te le pongo. ¿Qué es? Ay, mejor está. ¿Qué es el papá? A lo mejor se está haciendo, yichu. Mmm. Mi papá está bradyando acá. La chiquiqui. De repente, de repente mi papá, el papá... ¿Quién te oíbelos? Igual que yo. Los tíos. ¿Para que la conozca a todos sus tíos? Sí, el tío Bosca Sí, bien te da Por ver, también te va a caminar Darles la buena noche Ah, está bien, ya ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? Ahí, ahí Hola, hola, ahí está con la mano Milagrito Milagrito, ya se murió Vamos a sacar tus huevos Una risita Una risita para la cámara Una risita para la cámara Qué risa Está más gordita Paco Peco Paco Peco Pasa, 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 Pores Este Boris se metió acá Pores, sale, sale El Boris se ha metido para acá Se quiere meterlo por ahí No, no, no Una risita para acá Primo, ¿cómo estás? ¡Pero! 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 ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad para todos Ahí, en la cara, allá ¡Gracias!